Música Bien queridos amigos, y hemos llegado a la cuarta carrera de la jornada de hoy día, domingo, 280 metros Por el partidor número uno lo hará Ratita con la monta de Chaverito, de Pancho Sauce arriba Por el partidor número dos, señorita Pepa con la monta de Franco Herrera Y viene de una sociedad, de San Vicente Por el partidor número tres, viene del Estudo Ñeque, maestra de la pandemia con la monta del Tujo Escudero Y viene de Pozo de la Pampa Señoras y señores, cuarta carrera de la jornada, 280 metros Ya están los caballos en los partidores, y lo vemos a Pablito Miranda ya estirar la fiola para alargar esta carrera Vamos para acá Se largó la cuarta carrera, 260 metros Vamos Pimpa de la Carola 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 Dos hermanos queridos, felicitaciones Cuéntanos cómo fue la carrera No, le llevo el lado bien, vení ganando toda la cancha Le llevo un poquito para adelante, pero llevo con el curso Con el curso, ¿no? Me igualan un poquito por la mitad, la otra morita, pero después le llevo un traje y le apuntó Querido amigo, ¿con quién le comparte? Esto se lo comparto a mi hija, que le dije que iba a volver con un triunfo a la casa Y bueno, y para mi señor, me están extra Para el Pancho, siempre uno de los oportunidades de Ricardo y el nuevo cuidador ahora Gracias viejo Bueno, ¿con quién lo van a comparte? Este lo comparto yo Con todos los amigos Y el, para el Ricardo que pone todo, caballi Sí Muchas gracias Y va para arriba esto Vale Gracias querido Sácalo nomás Agotín, qué lindo, qué lindo ver este oro con la familia y eres contento Así que, te llevo la culpa de todo Vos soy culpable de haberle hecho alegría Sí Lo que se largó ahora panchito y bueno, todas esas cosas Sí, vos sabés que es una yeguta muy complicada Tuvimos una semana, nos lo comió Recién ahora empezó y bueno, el miércoles se mejoró un poquito y dijimos que le íbamos a traer Vamos, vamos, vamos Y bueno, gracias a Dios, estamos con la victoria Que timbra la voz para de emociones Sí, no te imaginás lo que hemos pasado con la yeguta Así que bueno, una satisfacción muy grande ahora que vienen las familias, los acompañan todos Vamos a festejar ¿Con quién lo va a compartir? ¿A quién se la va a dedicar? A la familia ¿Y usted mamá? También, con toda la familia, con todo el sauce, con todos los amigos que nos han acompañado hoy, ¿no? Muy contentos todos Apoyándolo a Agotín Apoyándolo a Mariana Y Sandra Y a Agustín Siempre firme Chicos, bienvenidos a Kine, felicitaciones por eso, una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!